el fútbol. Los gritos desesperados de la fiel torcida brasileña no pudieron convencer al rey para que siguiera defendiendo el número 10 de la selección brasileña, con la que había conseguido tres copas del mundo, Suecia 58, Chile 62 y México 70, la última de la selección carioca. Tres años más tarde el club de toda su vida, el Santos, despedía también al rey en un encuentro ante el Ponte Preta. En aquel momento Pelé había jugado con el equipo brasileño 1.120 partidos, marcando 1.101 goles. Habían pasado 18 años desde que un joven prometedor de 15 debutara con el Santos en un partido amistoso con el Corinthians de Santandré, consiguiendo además su primer gol como profesional. Al año siguiente, Edson Alantes Dona Ximento, conocido por todos ya como Pelé y con el número 10 a la espalda, cifra que jamás abandonaría, debutaba con la selección brasileña ante Argentina, sustituyendo a Altafini. En aquella ocasión Brasil perdió por dos a uno, pero el gol ya era obra de Orrey. Tres días más tarde, de nuevo ante el equipo albiceleste, salían de sus botas mágicas los dos goles del triunfo brasileño. Al año siguiente, el nombre de Pelé daba la vuelta al mundo con ocasión del Mundial de Suecia. En su debut ante País de Gales, tercer encuentro de Brasil, Pelé marcó un gol, tres más ante Francia en semifinales y en la gran final dos ante Suecia. Ni siquiera el servicio militar le apartó del fútbol. Precisamente aquel año Pelé consiguió marcar un hito, realizar 127 goles en una única temporada, repartidos entre el Santos y el equipo de la selección de la Armada. El Milán tiró entonces un anzuelo con un millón de dólares en el año 60, pero Pelé fue declarado propiedad del Estado y jamás abandonó la frontera de su país, excepto para, una vez retirado, jugar dos años en el cosmos de Nueva York, la gran tumba de los monstruos sagrados del fútbol. Hablar de Pelé entonces era hablar del dios de la perfección sobre el campo. Como todos los delanteros, fue cazado materialmente en muchas ocasiones de ingrato recuerdo para él, como en Chile 58 o en el Mundial de Inglaterra en el año 1966. En toda su carrera, Pelé consiguió 1.282 goles en 1.366 partidos. Las cifras hablan por sí solas. Tres copas del mundo, dos copas intercontinentales, dos copas libertadores, once campeonatos de Sao Paulo, cinco tasas de Brasil y un campeonato de Estados Unidos. No se le puede pedir más a un futbolista que, además de haberlo ganado todo en su vida, siempre se ha destacado por su eterna sonrisa, sus ganas de vivir, su humildad y su humanidad. Cualidades poco frecuentes en un genio de su clase y que le han hecho ganar el respeto y admiración de todo el mundo. Algunos de los protagonistas del encuentro de anoche en Milán nos hablan del mejor jugador de todos los tiempos, la perla negra. El mundo, el único calor de la fría noche de ayer lo arrancó O'Reilly, cuando por primera vez apareció a la vista de los impacientes espectadores para subirse a un inmenso pastel y apagar simbólicamente las 50 velas de su cumpleaños. Para Pelé era una responsabilidad aparecer ante un público que jamás lo había visto jugar. Jóvenes y no tan jóvenes que sólo habían podido disfrutar del arte de su fútbol en las películas de blanco y negro o films más recientes como Evasión o Victoria. Pero el rey siempre será el rey y nunca habrá otro como él. Sobre el destrozado césped de Giuseppe Meaggia de Milán, Pelé conseguía darle vida a una leyenda, a un mito, más cerca de lo divino que de lo humano. Este maravilloso y humilde jugador, nacido en tres corazones el 23 de octubre de 1940, dio como siempre lo mejor de sí. Demostró que a pesar de todo y de los años tiene una gran visión de juego y de la colocación. Pero no podemos olvidar que 50 años son medio siglo. Pelé siempre ha distinguido entre el mito y Edson Arantes do Nascimento y ayer vimos más del segundo que del primero. Pero no importa, el rey siempre será el rey y nadie ocupará nunca su trono. A los 42 minutos de juego Pelé pidió el cambio a Falcao y Neto salió en su lugar recogiendo entonces el brazalete de capitán. La guinda del pastel no la pudo poner a selección brasileña que perdió ante la del resto del mundo por dos goles a uno. El madridista Michel, a pase de Martín Vázquez y su compañero Aji, se encargaron de marcar los dos goles del equipo dirigido desde el banquillo por Beckenbauer y Arrigosaki. Neto, en el minuto 60, conseguía el único tanto de la selección tricampeona. No estuvieron ni Maradona, que se excusó, ni Bullit, que lo acompañó moralmente desde las gradas. Faltaron algunos, pero tampoco importaba. Ayer, el único importante era Pelé. ¿Cómo ha sido el hecho de jugar a los 50 años en Milán? Muy bien, pienso que es un privilegio de Dios, ¿no? Con 50 años se puede hacer un partido con los jugadores de 20, 25 y creo que es un ejemplo, porque no es que necesitamos del físico para la vida, para jugar. Pero un ejemplo para todo el bambino, que está bien físicamente, tiene una vida longa en el esporte. ¿Qué diferencia hay entre Pelé, el mito y el chonar antes del nacimiento del hombre? Bueno, la diferencia es que normalmente el mito no se muerde. El mito, la gente habla, habla del mito en toda parte del mundo y cosas verdaderas, cosas que no son verdades, son mentiras. Y el mito siempre es una cosa que no siente. Y Edson, antes del nacimiento, es un hombre común que tiene sentimientos, que tiene dolores, que tiene problemas y que un día va a morir. Y Pelé ya no muere más. ¿Algún día veremos a Pelé entrenando algún equipo? Yo no pienso que profesionalmente no. Yo pienso que la escuadra de Brasil, juvenil, amador, ahí puede ser, pero profesional yo pienso que no. ¿Es cierto que usted dijo que es un castigo de Dios el hecho de tener un hijo que sea portero de fútbol? No, nunca iba a decir una cosa de esas. Yo pienso que es importante que él sea un buen portero. Ahora, si yo tuviera que decidir por ello, claro que iba a decir que atacante es más importante y es menos peligroso que el golero. Un golero muy, muy, muy peligroso. Hay gente que opina que el Brasil en el año 70 ha sido el mejor equipo de fútbol que ha habido en toda la historia. ¿Está usted de acuerdo? Cuando se vence, cuando se gana, siempre es el mejor. El Brasil cuesta el equipo para un grande equipo. Esta equipo fue una gran equipo. Yo pienso que la equipe de 58 fue una equipe individualmente mucho, mucho, mucho buena. Mas, en conjunto, la equipe de 70 era una equipe mejor. Pero yo pienso que la equipe de 58, de 62, individualmente era mejor. Hablamos de hecho nada antes. ¿Es cierto que usted tiene idea de presentarse como presidente de Brasil dentro de algunos años o no es cierto? Se ha hablado mucho sobre el tema. No, siempre ahí en Brasil, cuando la gente está cerca de una elección, como hay elecciones para el gobernador, siempre están hablando de pelea política, de pelea para el presidente, pero no es verdad. No es verdad. Gracias, su suerte. Chao. El propio Pelé ha dicho, yo soy único, como Beethoven. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 Hacia los hombres ocupados en el puesto delantero centro de Italia, situados en el puesto delantero centro, que eran Rive, Boniseña, pero ahora con ventaja para Brasil. Rivellino, este hombre es un espectáculo, el lanzamiento con la pierna izquierda, ahora muy desviado. Tiene una capacidad increíble este jugador en el dribbling. Sí, sobre todo en corto. Tiene una capacidad de recorte, tenía una capacidad de recorte impresionante. Y luego además hacía un regate siempre con salida orientada, es decir, regateaba y se ponía en posición de tiro inmediatamente, que eso es una cosa muy importante en el fútbol. No solamente es bueno controlar, sino controlar con orientación, es decir, hacer controles orientados para situarte bien para disparar. Y lo mismo en el regate. Es regatear siempre e intentar el regate, pero cuando más, como en el caso de Rivellino, es un hombre que es totalmente zurdo. Entonces, para colocarse bien la pelota para su pierna buena. El disparo de este hombre, de Gigi Viva, un jugador del Cagliari, pero que acabó sus días futbolísticos en este equipo, a pesar de que recibió suculentas ofertas de conjuntos mucho más poderosos de Italia, económicamente hablando en aquel instante, como la Juventus o incluso el Milan. Tostao. Gerson. Gerson con Carlos Alberto. Siempre levantando la cabeza a los jugadores de Brasil, era Pelé, el que trataba de desmarcarse, pero con mucha dificultad para llegar hacia el balón que le había servido Carlos Alberto. Quizás se está echando de menos en este partido, para lo que fue aquel mundial, la labor del número 7, Gigiño. Está hoy muy apagado. No está encontrando todavía el ritmo del partido, de ahí que muchas veces está abandonando su banda derecha y está yéndose hacia el centro, sin duda con el ánimo de dejarle sitio al número 4, Carlos Alberto, que aquí lo vemos en este momento llevando la pelota. Vamos a ver qué puede hacer Pelé dentro del área de Italia, ha despejado el balón Burnic. Cuando Pelé coge el balón, el gesto en el estadio es de admiración, por lo que puede hacer siempre el jugador de Brasil. Atención a ese balón, es Boniseña, cerca arriba, Boniseña. Y el tanto del empate para Italia ha marcado los 37 minutos del primer tiempo después de un error garrafal de Everaldo, un error de la defensa de Brasil, que curiosamente recibió en ese mundial goles siempre por fallos de sus defensores, más que por aciertos de los atacantes. Sí, es lo que estábamos hablando hace unos minutos, que la única forma para Italia de poder compensar el dominio de Brasil era jugar bien ordenados en defensa y esperar un contraataque o algún error de la defensa. Yo creo que ahí lo que ha habido es una precipitación también por parte quizá de Félix en la salida. Se ha cruzado el defensor brasileño con una bala prácticamente, pero precisamente por esa precipitación ha quedado ese balón suelto, que han estado incluso a punto de molestarse Boniseña y Riva, pero al final ha sido Boniseña quien ha logrado este empate. Hoy cerca de las estrellas, más cerca que nunca de las estrellas del balón, las estrellas del fútbol de ayer, que continúan siendo, lo continúan siendo en el fútbol de hoy, por la leyenda y la historia que estos hombres que ustedes ven hoy han despertado. Televisión Española les está ofreciendo la final de la novena edición de la Copa del Mundo, disputada en el Estadio Azteca de México en 1970. Brasil 1-Italia 1, 39 minutos del primer tiempo. Golpeo de cabeza pelea hacia Tostao, pero siempre con ventaja ahora para la defensa de Italia, que sin crear claras situaciones de gol, en ese instante mantiene el empate. Riva, Riva ante Brito, ha tocado Brito, córner a favor de Italia. Aunque en su maniobra Brito trataba de impedir la decisión de Glockner, al saque de esquina, como siempre, Sandro Masola. Y ahí vemos un detalle, la bota del jugador, más sola en el momento de sacar el córner, casi casi se hundía en el césped. En México, también en el último Mundial, se criticó que la hierba era demasiado alta, el pasto, como lo llaman ellos. Y eso también favorecía muchísimo al juego de Brasil. Ese recorte fue de Rivelino, que trataba de jugar con Pelé, de nuevo Rivelino, moviendo el balón Brasil en las cercanías de la frontal del área. Algo que gustaban hacer los jugadores brasileños. El centro de Carlos Alberto no llegó Pelé, sí, Tostao, Pelé. ¡Pelé! ¡Pelé! Y ese remate final, a favor de Brasil, fue obra de Gerson. Estamos ya en el minuto 42 del primer tiempo. Gritos de Brasil, Brasil, en las gradas del Estadio Azteca. Boniseña, ante Piazza. Fue demasiado largo el autopase de Boniseña. Y al final Everaldo ha enviado el balón fuera de banda. De Sisti, a su izquierda está Domenguini. Ahí está Domenguini. Y su lanzamiento con la pierna izquierda detenido por Félix. Este hombre, Domenguini, jugador del Cagliari. Y el autor del único gol en la primera fase de este Mundial que marcó Italia. Curiosamente, Italia en este campeonato del mundo hizo exactamente lo mismo que en el Mundial de España, ya que tuvo una primera fase garrafal. Solo marcó un gol en tres partidos. Ganó un encuentro de tres. Empató en dos. No fue capaz ni siquiera de ganar Israel. Empató a cero. Y algo similar sucedió en el Mundial del 82 en España. Y sin embargo, luego fue aumentando en calidad y en fortaleza su fútbol. Sí, además era muy criticada la selección porque venía de hacer un papel muy pobre en el anterior Mundial en Inglaterra. La tarjeta amarilla es a Rivelino por la falta cometida a Bertini. Es el último minuto del primer tiempo del partido Brasil-Italia. Ha sacado Gerson. Pelé. Estaba ya anulada la acción. Se dijo en ese instante que porque el colegiado del partido ya había indicado la conclusión del primer tiempo. Porque desde luego, lo que no hay en ningún momento es fuera del juego de Pelé. A no ser que haya una falta anterior. No, no, ni siquiera hay falta. No, no, no. Yo creo que el control es claro. Lo que pasa es que es un poquito sorprendente que el árbitro pite el final ahí. Cuando está el balón en el aire, en una falta así. Con ese resultado. En el que concluyó un campeonato que entonces se consideró como el primer festival de gran fútbol desde la edición de 1958. Este es el año 1970. Y con el balón Brasil, Gerson, Carlos Alberto. El centro de Carlos Alberto. Pelé. Despejó Facchetti para Italia y está luchando Pelé con Bertini cuando juega más sola. Gerson. Por delante tiene a Tostado. Gerson buscaba la penetración en perpendicular hacia la portería de Albert Tosi. Al saque de banda Tostado. El autor del saque de banda en el único gol hasta el momento marcado por Brasil. Rivelino. Es Bertini el jugador que estaba reclamando la atención de Glockner. Ya que entendía falta del jugador brasileño. O que él había enviado el balón fuera de banda. Ahí está Pelé. Ante Burnic. Que parece que es ahora el jugador que se va a ocupar. El número dos de Italia. Del Axtro Pelé. Y esa oportunidad ha sido de Pelé. El centro fue de Carlos Alberto a los dos minutos de la segunda parte. Pues recuerda lo que hablábamos en la primera parte. Lo de Jair Chiño y Carlos Alberto. Es decir, Carlos Alberto y Heraldo ya aquí empezaron a manifestarse. Algo que, la verdad hay que ser justos con la historia del fútbol. Empezó a manifestarse por primera vez en el Mundial de Inglaterra. Con Inglaterra. Que es la incorporación de los laterales al ataque. Sin embargo, aquí ya Brasil. Con ese trío que te he dicho anteriormente. De Brito, Piazza e incluso Clodoaldo. Eran los que mantenían ese eje. Con Gerson por delante. Y eso permitía que, teniendo esa seguridad en el centro. Los laterales se pudieran incorporar al ataque. Ahí hemos visto una muestra. Que el último hombre en centrar. Antes de que Pelé no hubiera podido llegar. Por los pelos a ese remate. Era Carlos Alberto, precisamente lateral derecho. Y este hombre del 16, Everaldo. Everaldo y Carlos Alberto. Que, como nos dice Javier Azcarborta. Nos recuerdan a los laterales actuales de la selección de Brasil. Al menos en su vocación ofensiva. Sí, hoy en día hay los laterales en Brasil. Hombres como Jorginho, como Masinho. Como el mismo Branco. Que son hombres que están continuamente. Incluso, en el caso de Branco. Incluso marcando goles espectaculares. Riva. Trataba de superar a Clodoaldo. Y al final la pelota es para Brasil. Este hombre es Jairzinho, ante Facchetti. Habilidad y potencia la de Jairzinho. Al final Facchetti ha tenido que despejar fuera de banda. Jairzinho, si no se llevaba el balón con habilidad, lo hacía por su fuerza. Sí, era un hombre muy potente. Y además, incluso en situaciones muchas veces increíbles, salía a base casi de empujones, como ha salido en esa ocasión. Pero sin embargo, en esta segunda parte ya lo estamos viendo bastante más pegado a su banda derecha. Buscando un poquito más su espacio natural. Lo que pasa es que ahí se encuentra con el problema. Ya le vemos ahí mismo, a la derecha de Jairzón, está Carlos Alberto y más allí Jairzinho. Entonces, muchas veces tienen un problema de dejarse sitio el uno al otro. Ese lanzamiento ha sido de Jairzón, un auténtico especialista en los lanzamientos lejanos. Y hemos visto antes la acción entre Burnic, el número 2 de Italia, y Pelé. Que han tenido antes ya algún forcejeo. Jairzón, tostado. De nuevo Jairzón, ha sacado la pelota chera. Esto es juego peligroso. Sí, sí, totalmente. Eso es indirecto dentro del área. Y además ahí vemos un gesto para algunos, el árbitro con la mano levantada. Es decir, cuando se pita una falta, la postura del árbitro es la que indica si es la falta directa o indirecta. Eso quiere decir que puede ir directamente a la gol o primero tiene que tocarlo a un compañero. Y el árbitro lo indica con la mano levantada. No la baja hasta que se toca la pelota. La falta fue de Burnic al lanzamiento, Jairzón, Rivelino y Pelé. Tres jugadores que tendrían contratos multimillonarios en el fútbol de hoy. Y vemos como el árbitro insiste y no baja la mano. Muchas veces esto es importante para los porteros. Los porteros lo tienen que saber porque, ante la duda, es mejor dejar que la pelota vaya directamente a gol. Porque entonces se reinicia el juego con un saque de puerta. Como si la pelota hubiera ido fuera. Siempre que no lo toque ningún otro jugador, sea compañero o rival. Ese lanzamiento ha sido de Domenguini. Ha rechazado Everaldo a los 8 minutos del segundo tiempo con empate a 1 en el marcador. Y ya hemos visto a lo largo de este partido las faltas constantes que le están haciendo a Pelé. Esto ha sido algo habitual en toda la historia del fútbol. Cuando no puedes llegar al talento del contrario, lo mejor es destruir su fuerza. Y hay una cosa curiosa. Hemos visto cómo han sacado ese córner los italianos. Casi casi como un disparo a puerta. Esos córners son muy peligrosos porque basta y un toque un poco acertado de cabeza, la pelota sale como un obús. Y además es muchas veces un problema para el propio defensor. Que a la hora de despejar, muchas veces no domina la dirección en el despeje. Y se puede encontrar con una desagradable sorpresa en un remate incluso hacia su propia portería. Hoy en día ya prácticamente no se sacan ese tipo de córners. Hoy en día los córners ya se buscan mucho más al revés. Con pierna cambiada y buscando el recorrido hacia dentro de la portería. Y sobre todo al primer palo. Para que sea tocado en una prolongación hacia el segundo palo. Gerson ante Dominguini. Gerson con tostado. Y vaya acción peligrosa que hemos visto de un jugador italiano. Ahí hay una jugada que muchas veces se discute incluso de los propios árbitros. En esa acción de Gerson que daba la sensación de que se había llevado la pelota en posición ilegal. Es decir, en juego peligroso. Con lo que se conoce en el fútbol por plancha. Pero yo estoy de acuerdo con el árbitro ahí en no pitarlo. Porque esa plancha, cuando se mete la pierna así, pero se mete a una altura. De unos 30 o 40 centímetros es falta. Pero cuando se pone a ras de suelo. No es falta. Carlos Alberto es el que ha impedido que la pelota saliera de los límites del terreno de juego. 10 minutos. Brasil 1. Italia 1. 21 de junio de 1970. En el Estadio Azteca de México, Distrito Federal. Gerson. Everaldo. Siempre observando la posición del resto de compañeros. Cada jugador brasileño que coge el balón. Ahora es Rivelino. El que ha jugado con Clodo Aldo. Y este con Carlos Alberto. Carlos Alberto con Tostao. Rivelino. Ojo a Rivelino. Y el lanzamiento una vez más con la pierna izquierda. Pero a pesar de su tremenda calidad, en esta final hasta el momento no está teniendo Rivelino gran fortuna en sus lanzamientos. Con esa izquierda prodigiosa. Eso es lo que precisamente te iba a comentar. Que no está teniendo suerte en esta final. Pero lo que sí estamos viendo es la tremenda habilidad que tiene para situarse siempre en buena posición de disparo. Y también una segunda cosa que es, estamos observando ya en estas primeras imágenes del segundo tiempo, que el ritmo del partido es mucho mayor. En proporción al primer tiempo. Y esto se dio muchísimo en el Mundial de México, por lo que hablábamos anteriormente y en la introducción con Salvador. Que era el problema de la altura. Entonces no tenían mucha confianza en la preparación física todos los equipos. Tenían miedo a cansarse pronto. Entonces la mayoría planteaba los partidos con una cierta prudencia en la primera parte. Para ya en la segunda parte jugar con muchísimo más ritmo y con muchísimo más riesgo. Aunque sea lamentable, ese es también un recurso del fútbol. El de Bertini sobre Rivelino. La única manera de frenar al rival cuando es superior. Rivelino es jugador con el dorsal número 11. Que es el hombre que está tendido sobre el terreno de juego. La falta, una vez más, a favor de Brasil. Rivelino, que fue uno de los hombres incorporados a la selección brasileña en los momentos anteriores a la disputa de este Mundial. Y que después de Pelé, se dice, fue el jugador que asumió el papel de líder en la selección brasileña. Sí, sobre todo luego en el Mundial siguiente, en el 74, en Alemania. En Alemania fue el auténtico líder del equipo a Rivelino. Y vean también, una cosa, que un gran jugador de fútbol, como Pelé, puede hacer cosas de estas. Esto es una cosa normal. Él lo que pretendía era darle un efecto muy grande al balón. Le da con una potencia tal que a nada que no le salga el efecto bien, le sale la pelota a la grada. Esto es un poquito la respuesta a esos comentarios que muchísima gente hace, un plan de aficionado, cuando dice ¿Pero cómo es posible que un jugador de esta talla pueda hacer eso? Pues sí, se puede hacer porque, vamos a resumirlo pronto, porque el fútbol tiene estas cosas. La dureza por el momento, que continúa siendo exclusiva de la selección italiana. Este es Yersinio, tostado, y lo que ha indicado el árbitro es falta de Fachetti a Yersinio. No la acción posterior, sino la falta anterior a Yersinio, cuando trataba de entrar en el área en una posición muy cercana a esa línea frontal. Falta, por lo tanto, a Yersinio y al lanzamiento Pelé y Rivelino. La pareja habitual en los saques de falta es el minuto 14 del segundo tiempo. Sigue el empate a uno y al lanzamiento de la falta está Pelé. A su izquierda, Rivelino, y más a la izquierda, Yersinio. Y el rótulo nos lo ha indicado, queda tiro en directo, pero ya estamos viendo al árbitro, que está con la mano levantada, por lo que no se puede hacer gol directamente. Rivelino, al travesaño. Golpeó Yersinio, le dejó el balón a Rivelino, que ahora sí, acertó en el lanzamiento, por lo menos acercándose mucho más a la portería de Albertossi. Y con su pierna teóricamente más débil, que era la pierna derecha, porque el punto fuerte de Rivelino siempre ha sido su pierna izquierda. Juega Italia, Mazzola, ante el Eberaldo. Mazzola, Eberaldo, ha sacado el balón Piazza. Rivelino. Rivelino tenía cerca a Yersinio, ese es el desmarque de Pelé, minuto 15. Yersinio. Carlos Alberto, el balón de Carlos Alberto, golpeado por Tostao, Pelé y Albertossi. Hemos visto en esa acción a Tostao, algo habitual del delantero centro de Brasil, que era el jugador encargado de todas las paredes en el ataque brasileño. Así es, y hemos visto también otra cosa, que hoy en día no se podría hacer, que entonces sí se podía hacer. Que el portero ha cogido la pelota con las manos, ha botado y ha sacado. Es decir, luego ya esa norma se cambió y hoy en día el portero, si echa la pelota al suelo, ya no lo puede volver a coger con las manos sin que ésta haya salido del área. ¿Y la falta de Burnitz a Pelé? Y que también puede ser indirecto, porque el árbitro puede interpretar el empujón o si no, una obstrucción. Si es empujón, es directo. Si es obstrucción, es indirecto. Golpeo Rivelino, Gerson. La pelota para Eres Baldo. No llegó a Pelé, pero sí puede seguir controlando Brasil. Clodoaldo, ahí falta. De Carlos Alberto. Hoy que estamos hablando tanto de golpes francos directos e indirectos, como orientación podemos decir, para que la gente lo sepa, que todas aquellas faltas que si fueran dentro del área serían penalti, son directos, si son fuera del área. Todo aquello que dentro del área no es penalti, como puede ser juego peligroso, obstrucción, etc., etc., son indirectos. Sin embargo, mano, empujar, pegar una patada, etc., etc., que dentro del área serían penalti, fuera del área, son faltas directas. Ese remate derriba ante la presencia de Everaldo, la oportunidad para la selección brasileña, para la selección italiana. Cuando ahora quien juega es Brasil, y le van a señalar falta a Domenguini sobre Rivelino. Televisión Española ofreciéndoles esta final de la Copa del Mundo de 1970, insistimos, una de las finales más intensas y de mejor fútbol, del fútbol que se practicaba entonces, que se ha vivido en la historia del campeonato mundial. Y el signo, ante el Facchetti, Gerson, y ese es el segundo gol de Brasil, marcado en la segunda parte a los 20 minutos. Qué sensacional lanzamiento de Gerson, la alegría brasileña y el equipo carioca hacia su tercer título mundial. Sí, se veía venir el gol, porque Italia estaba totalmente acorralada en su área, y a mí me da la sensación un poco que cuando lanza Gerson con la pierna izquierda, da la sensación de como si tocara un poquito en un defensor italiano, pero no, absolutamente va directo, el tiro muy bien colocado, muy bien cruzado, y estábamos diciendo que ya se veía venir este gol, porque la única forma que tenía Italia de poder parar los ataques y las paredes y las combinaciones del equipo brasileño era a base de faltas. Italia y Brasil que afrontaron este partido como las dos únicas selecciones que habían alcanzado dos títulos mundiales. Y para Brasil era la oportunidad de mostrar su poderío en una época de apenas 12 años de duración, en los que en el fútbol mundial el dominio fue claramente brasileño. Ese lanzamiento ha sido de Desisti. Muchos he hablado a lo largo de la historia de los mundiales sobre la importancia del factor campo a la hora de la disputa de la final, cuando un equipo sudamericano vence en aquel continente, un equipo europeo vence aquí, pero eso no siempre es exacto. No, ha habido veces que no, porque incluso, aunque sí es verdad, en cuanto a lo del equipo sudamericano, pues quizá el mayor triunfo contra todo pronóstico de un campeonato del mundo ha sido cuando Uruguay fue proclamado campeón del mundo, nada menos que contra Brasil y en Maracaná. O sea que yo creo que cuando un equipo juega bien, el factor campo puede tener su importancia, pero no tiene por qué ser así. Esa jancadilla ha sido de Domenguini a Pelé, le ha echado un poco de teatro Edson Durantes de Nascimento, aunque sí es cierto que parece que hubo falta de Domenguini, pero ya Italia parece que está mostrando desesperación ante la superioridad de Brasil. Y esto sí que también sería imposible ahora, o por lo menos el masajista se llevaría una tarjeta amarilla. Sí, pero en aquel mundial precisamente los árbitros tuvieron unas órdenes tela. La FIFA de no dejar entrar a los masajistas en el terreno de juego y cuando había algo importante, se les sacaba en camilla para ser atendidos fuera del terreno de juego. Yo creo que es una buena medida. Yo creo que es una buena medida porque el jugador queda cubierto. Es decir, ante una gravedad se le puede atender fuera de la banda, pero se evita muchísimas veces pequeños trucos, pérdidas de tiempo, etc., etc., con la excusa de que el masajista salta al terreno de juego. Ha sacado ya la falta Gerson sobre Carlos Alberto. Asistimos ahora a casi los mejores momentos de fútbol brasileño después de ese 2-1. Parece que Italia va viendo cada vez mucho más difícil, o al menos veía la posibilidad de reducir diferencias, y que sin embargo el fútbol brasileño era el que alcanzaba mucha más superioridad a medida que iban transcurriendo los minutos de esta final. y los gritos de Brasil-Brasil en el Estadio Azteca de México. Moviendo el balón Italia, la presión de Pelé, el balón para Brasil. Casi tanto tiempo de pie que tumbado sobre el terreno de juego. La verdad es que ha sido graciosa la jugada esa, porque debe de estar muy enfadado el Tini cuando le ha dado ese balonazo a Rivellino. Un buen balonazo, además. Lo cual también es un poco absurdo, porque va un poco en contra de su propio equipo, porque ahora teóricamente con un 2-1 cualquier pérdida de tiempo favorece más a Brasil que a Italia. Al saque de la falta Gerson, minuto 25 vence Brasil por dos goles a uno. Ha golpeado Gerson, Pelé, Jaisinho, el tercer gol de Brasil. Magnífico todo. Es decir, primero la falta como la saca Gerson, y como Pelé le busca la espalda al defensor. Luego Pelé como devuelve al centro, y Jaisinho remata haciendo ese gol. Y lo que habíamos comentado antes, que era muy típico, fue un gesto muy típico en ese mundial, la forma de celebrar el gol por parte de Jaisinho. Siempre se iba a una banda, se ponía de rodillas y hacía esos rezos. Esta es la repetición del tercer gol de Brasil en una demostración de calidad de lo que esta selección fue capaz de hacer sobre un terreno de juego. Alguien llegó a decir que aplicaba ritmo de samba al desarrollo del fútbol, cautivando de esa forma no solo a los espectadores que acudían al estadio, sino también, lógicamente, a los que tenían la oportunidad de seguir el fútbol brasileño a través de la televisión. Una selección que ha creado escuela y que será difícilmente irrepetible, entre otras cosas porque el fútbol ha evolucionado y ahora, aunque hay grandísimos jugadores, todo es distinto, lo que no significa que sea ni mejor ni peor. No, de nuevo, cada circunstancia, cada época tiene sus condicionantes, ¿no? Pero en los años 70 este equipo hacía un fútbol que quizá estaba un poquito adelantado a lo que en aquel tiempo se jugaba. Era un aspecto, dentro del respeto a las individualidades del equipo de Brasil, había un aspecto colectivo importante, unos relevos tácticos muy buenos y estoy de acuerdo contigo que este Brasil marcó una... Bueno, bueno, esto ya es increíble. Observen la jugada que acaba hace Rivelino, el lanzamiento de Gerson, pero hay que guardar en la retina la jugada del extremo izquierda de la selección de Brasil. Riva, el pase fue de Mazzola y puede llegar a balón Clodoaldo. Se dice que en la inmensa historia futbolística del Brasil, nunca en una selección habían llegado a coincidir hombres del talante ofensivo de Gerson, Gerson, Tostao, Pelé o Rivelino. Ahí está Yersinio ante Fachetti. Intentó combinar con Tostao y lo que han conseguido una vez más los jugadores brasileños. Vamos a ver, no, Glockner no ha indicado falta a favor de Brasil. El marcador ahora de 3-1 a favor del conjunto carioca. A punto de robar Tostao, Bertini. Bertini ante Gerson, situado a pesar del 3-1 en posiciones defensivas. Rivelino. En acción Brasil, Gerson. Pelé con Clodoaldo. A su izquierda está Everaldo, pero juega con Rivelino. Tostao esperando el balón en la frontal del área. Rivelino ante... ...los defensores italianos. En esa acción Domenguini falta, por lo tanto, a favor de Brasil. Estamos viendo ya en estos minutos la total superioridad por parte del equipo amarillo. Pero es que además ya, con un resultado claro como el de 3-1, y sabiendo que ya no queda demasiado tiempo, ya no tienen tanto miedo al cansancio, Brasil ya está yendo como si dejáramos a por todas ya. Presenciamos entonces la exhibición de fútbol del conjunto brasileño. Entonces, dirigido por Mario Zagalo, el lobo Zagalo, que fue campeón del mundo como jugador en el 58 y en el 62. Que lo sería como entrenador en el 70 y que ahora dirige a los Emiratos Árabes, estará por lo tanto en el próximo Mundial de Italia. Al lanzamiento Gerson, algo más atrasado Pelé. No era el día de Pelé en los lanzamientos a puerta. No, lo que pasa es que también hemos visto a Rivelino, Pelé, lanzar, pues muy mal. Pero, claro, cuanto más es la frecuencia de lanzamientos, más es la posibilidad de que haya fallos también. Pero es que estos hombres no se lo piensan a la hora de lanzar. Y prefieren quizá lanzar muy fuerte e intentando un efecto difícil para que haya más posibilidad de gol que no hacer un lanzamiento cómodo, quedar bien, pero tener menos posibilidades de gol. Con la pelota Mazola, Mazola con Riva, trataba de llegar al balón Boniseña. Y habrá saque de banda para Italia. Con el número 3 el capitán Faketti, que es el hombre que ha efectuado el saque de banda y que se ha dicho que se está considerado en Italia como el primer lateral con carácter ofensivo del fútbol italiano. ¡Rivelino! ¡Gerson! Otra vez Rivelino. La pelota para Everaldo. Everaldo, Rivelino. Lógicamente jugando Brasil ya a favor de todo. Con el marcador de 3-1 y con el pelot que está corriendo a su favor hacia ese tercer título mundial de la selección brasileña. Dos equipos, Brasil e Italia, que volverán a partir entre los favoritos para la disputa del próximo campeonato del mundo. Tostao, Jairzinho ante el Faketti. Tiene que salir sin prechera a tapar las entradas del extremo derecha de Brasil. Pelé. Carlos Alberto con Clodoaldo. Y ya todos juegan al ataque en Brasil. No va a llegar Gerson, sí. Recuperó la pelota el cerebro de Brasil. Y ese error fue de Rivelino. Pero estamos ya en momentos de festival, en los momentos del mejor juego brasileño porque Italia ya está entregada. Sí, además, a Rivelino se le ha visto marcar mucho ese tipo de goles. En esa posición, golpeando con el interior de la pierna izquierda, lo que pasa es que esta vez no le ha salido bien el disparo con el interior y le ha salido un golpe con el exterior que el semifallo que ha ido fuera, ¿no? Pero era una posición que le gustaba mucho a Rivelino para cruzar la pelota con el interior al otro lado. Boniseña. El lanzamiento de Boniseña, el autor del gol de Italia detenido por Félix. Boniseña que entró a última hora en la convocatoria de la selección italiana ya que seleccionó un jugador de la Juventus, Anastasi, y en su lugar entró Boniseña. Luego realizó un espléndido mundial. Gerson. Siempre jugando paso a paso la selección de Brasil, pero a pesar de todo, haciendo cosas como esta. Magnífica. El lanzamiento de Pelé. Es una magnífica pared. Para que daba la sensación de que había pitado fuera de juego, pero la jugada era preciosa. Esta es la auténtica expresión de que el que se mueve es el balón, no el jugador. Sí, sí. Es lo que en la primera parte comentábamos en cuanto a la velocidad de juego. Es decir, que daba la sensación de que ves aquí la pelota y dices que Brasil tiene un estilo de juego lento, pero que no es tal porque luego la pelota va muy bien dirigida y es un pase muy preciso. Y lo más lento que hay en el fútbol son dos palabras, que es la precipitación y la imprecisión. Eso es lo más lento que hay. Ahí tienen a Roberto Nivelino, que acabó sus días futbolísticos en Arabia Saudí, atraído por los petrodólares. Masola incorporado al ataque ya de una manera definitiva. Masola, el centro de Masola, ha despejado Piazza, desiste, Riva, y una vez más desiste en su intento de lanzamiento en las escasas oportunidades que le quedan ya a Italia en esta final, que se encamina hacia sus últimos minutos cuando vence Brasil por tres goles a uno. Esta es la Copa, Jules Rimet, esta fue la última edición de la Jules Rimet, que adquirió en propiedad la selección de Brasil. A partir de entonces, a partir del próximo Mundial ya será la Copa que se conoce en la actualidad de la Federación Internacional de Fútbol. Este hombre es Giuliano, un jugador que ha entrado en sustitución de Bertini. La entrega atrás de Yaisinho, Carlos Alberto, el cambio de juego hacia Everaldo, Everaldo con Gerson, el centro de Gerson, no pudo llegar tostado. Faquetti. Entrega de Chera hacia Masola, siempre llevando el peso del juego en la selección italiana. Por delante Riva, que es el hombre que se desmarca, hacia arriba iba el balón, pero con ventaja para Félix. Hemos visto a Gerson dirigiendo el tráfico, sin mover el balón. Carlos Alberto. A su izquierda a Pelé y a su derecha a Yaisinho. Tostao. Pelé. Pelé de nuevo con Yaisinho. El balón no llegó a Pelé porque antes fue interceptado por la defensa de Italia. Ahí está Masola, que recibió el balón de Domenghini. Riva. 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 El disparo fue de Domenghini. Trata de llegar de Sisti, pero ventaja para Brasil. Clodoaldo, ahora incorporado en posiciones mucho más ofensivas que en el primer tiempo. Siempre esperando cualquier momento de inspiración en los jugadores brasileños. La más viva... El más vivo reflejo de la fantasía desplegada sobre un terreno de juego. Esa acción era de Everaldo que parece que le entró en falta al guardameta Albertosi. Sí, ahí hemos visto un poquito la demostración de lo que decíamos anteriormente. La incorporación de dos hombres como Carlos Alberto, lateral derecho, y Everaldo, lateral izquierdo. Y creo que ahí se ha precipitado un poco. Everaldo tenía una opción en dos jugadas anteriores para haber finalizado. O sea, buscando un centro para un compañero o con un disparo a gol. Pero ha querido como se dice en el fútbol entrar hasta la cocina. Y el último control se le ha ido muy largo y ha chocado con el portero. Tampoco creo que haya sido como para pitar falta porque el portero también ha tenido que salir a dos pies de él. Estamos en los últimos minutos del partido. Cerca de las estrellas. Les ofrece este espectacular encuentro entonces de la final de la Copa del Mundo de la edición de México en 1970. Este jugador es el bambino de oro Rivera. Gianni Rivera el jugador que ha entrado en sustitución de Boniseña ya en un momento de desesperación del seleccionador italiano. Y cuando ya casi estamos viendo los últimos minutos del partido ahora sí la pregunta Javier Azcar Gorta de aquel fútbol al de hoy ¿dónde están las diferencias fundamentales? Bueno yo creo que realmente la diferencia en el fútbol no existe en cuanto a la relación con el balón. Es decir el buen futbolista de entonces pues hubiera sido un buen futbolista de ahora. Quizá en esa relación del futbolista con el balón sí hay un factor importante que es la preparación física. Que hoy en día todo se hace a mucha más velocidad y quizá no hay esos tiempos de recuperación y de pausas para poder parar templar controlar y pasar porque hay muchísima más presión hay mucho más labor defensiva que en el año setenta pero en definitiva sigo pensando como hemos dicho anteriormente y bien dice Alfredo y Stefano que es que el buen futbolista juega bien en cualquier época. a punto de entrar en el minuto cuarenta y uno del segundo tiempo con el resultado de 3-1 a favor de la selección brasileña. Gerson Everaldo la entrega de Everaldo hacia Rivelino la pelota ha salido fuera de los límites del terreno de juego. Quizá hay una cosa muy curiosa Juan Carlos que es que por lo visto en este partido el aspecto táctico por parte del equipo italiano no ha variado prácticamente nada como hemos venido repitiendo en la retransmisión y del equipo brasileño podemos decir que sí pero que también es un juego que respeta esos aspectos de la de la iniciativa individual de la buena técnica y de buen contacto de valor. Yair Siño Pelé la entrega de Pelé Carlos Alberto y el cuarto gol de Brasil en una prodigiosa sesión de Pelé el cuarto gol de ese hombre lateral derecho de la selección brasileña 4-1 para Brasil. Aquí da la sensación como si Pelé en la pantalla cualquiera que lo estuviera viendo diría bueno pero ¿qué hace este señor con el balón? Ha visto perfectamente a Carlos Alberto que antes decíamos la incorporación de estos laterales al ataque y ha conseguido este magnífico gol de un disparo impresionante con la primera de la noche. Fue a partir de ese instante cuando los 105.000 espectadores que acudieron al estadio azteca presenciaron la auténtica apoteosis del fútbol ofensivo un título que además sirvió para proclamar a Pelé como el rey del mundo del balón la más viva expresión de la fantasía y el talento sobre un terreno de juego el seleccionador anterior de Brasil que era un popular periodista saldaña llegó a decir que nunca sobre un terreno de juego se había dado tal colectivo de inteligencia minuto ya 42 la alegría en las gradas del estadio azteca de los aficionados brasileños porque en ese mundial Brasil demostró con claridad quién era la mejor selección la falta ahora de faquete a Yaisinio Yaisinio y Rivelino se dice con el paso del tiempo los últimos ejemplos de extremos puros no yo no creo Yair Gino podría ser pero Rivelino yo creo que nunca actuó como extremo extremo él ya siempre ha actuado en una posición muy retrasada como un centrocampista abierto eso sí pero como extremo extremo yo creo que Rivelino no Yair Gino decía en aquella época que lo comparaban incluso en el regate y la forma de jugar incluso la forma de moverse con aquel también gran extremo que fue Garrincha que bueno que admiró a todo el mundo junto con Pelé en el mundial de Suecia pero yo creo que Rivelino fue más bien una aportación del centro del campo arriba por la parte de la banda izquierda Rivelino ante la presencia de Juliano se fue al suelo el jugador brasileño pero ya lógicamente el árbitro Germán Oriental Glorner no está para nadie no ha estado además para perdonar porque era un penalti claro pero que claro con 4 o 1 pues para que siga a complicarnos ahí estaba Rivera que había recibido el balón de de arriba ahí tiene al bambino de oro a Gianni Rivera un minuto para que concluya el partido en estos instantes en los que presenciamos el momento en el que Brasil alcanzó su último título mundial el tercero de su historia solo un jugador en toda la historia del fútbol ha conseguido tres títulos mundiales y es Pelé que precisamente se despidió de la selección con este encuentro Riva tiene cerca a Rivera ya con pocas posibilidades para la selección italiana últimos segundos del partido 4-1 vence Brasil la alegría de los 105.000 espectadores del estadio azteca el público que ya empieza a entrar como pueden ver sobre el treno de juego no pueden contener la alegría de este tercer título mundial de Brasil una selección brasileña que junto con Italia volverá a tener la oportunidad de repetir triunfo en la próxima edición del campeonato del mundo Italia se desquitó después en el 82 en España ojalá que con Brasil y con Italia también esté España este es el final 4-1 venció Brasil así pues Brasil 4 Italia 1 efectivamente y yo creo que para qué negarlo ha merecido la pena el esfuerzo realizado para conseguir estas imágenes y tal vez el esfuerzo realizado para ustedes para perdonar algunos pequeños problemas que había en la imagen ha sido un espléndido partido que seguramente nos ha enseñado a todos bastante sobre la evolución del fútbol en los últimos años Javier Azcar Gorta y Juan Carlos Rivero han sido los comentaristas de este partido Javier más que más que hablar de aspectos estratégicos o de esa sublimación del fútbol ofensivo de que hablaba Juan Carlos que ya lo habéis comentado habría que llamar la atención sobre un hecho significativo Brasil mete su segundo gol y en lugar de echarse atrás que sería lo habitual sobre todo en una final de un campeonato del mundo insiste más todavía en su fútbol ofensivo y consigue dos maravillosos goles más Sí, yo creo que eso era un poquito producto también de que Brasil no sabe jugar o no sabía en aquella época de otra forma yo lo que creo es que en Brasil en la primera parte estaba un poquito más a la espera por quizá una falta de confianza en sus posibilidades físicas en cuanto a preparación física en cuanto a aguantar el partido pero cuando ha marcado el 2-1 y además hay una cosa muy clara que un equipo si Italia por ejemplo hace un contraataque peligroso con el 2-1 a lo mejor los brasileños se lo piensan un poco pero es que la nulidad ofensiva de Italia en la segunda parte había sido total entonces los defensores se sienten con mucha más confianza para ir hacia adelante que no cuando el rival les está haciendo daño en el contraataque Por cierto Juan Carlos un hombre como tú acostumbrado ya desde hace algunos años a ver partidos de fútbol ¿cuál es la impresión obtenida después de presenciar este partido? Lo hemos ido comentando a lo largo de la transmisión ha sido una oportunidad única para muchas personas repito de la generación posterior a la de la disputa de este partido una oportunidad histórica de presenciar el fútbol que se practicaba hace muchos años siempre se ha oído aquello de que este es un remate de otra época este es un fútbol de entonces este es un fútbol que ya no se lleva yo creo que el fútbol nunca fue mejor ni peor en todo caso es distinto pero siempre ha sido una hermosa manifestación deportiva Xavier siempre se habla de países que son milagro en algunos deportes ocurre con Yugoslavia en baloncesto por ejemplo con la República Democrática Alemana en atletismo o en natación ¿por qué el milagro de Brasil con el fútbol? ¿es que hay algunas características morfológicas o raciales que hagan que estos estos hombres bueno estén especialmente dotados para la práctica de este deporte? no yo creo que no lo que puede ocurrir en Brasil en primer lugar es que como país hay una mezcla de razas que no lo hay en ningún en ningún otro lugar del mundo pero o sea en cuanto a las a responder a la a ver si tiene unas especiales cualidades biológicas o de raza no yo creo que no lo que si es cierto es que en Brasil haber estado en Brasil viendo como trabajan en el fútbol es impresionante porque allí un niño desde que nace parece como si no tuviera otra salida en la vida social más que el de ser futbolista entonces yo creo que ese ha sido el gran el gran móvil y también luego ha sido esa esa suerte de que ese país es como un poquito la pescadilla que se muerde la cola es decir por qué Brasil es tan buena en el fútbol porque tiene muy buenos jugadores o tiene mucha afición porque también tiene muy buenos resultados pero la verdad es que hay que estar en Brasil para meterse dentro del pensamiento de un brasileño que no piensa más que en el fútbol desde la abuela al nieto eso iba a decir me contaban hace unos días que en Brasil hasta hasta las más ancianas no solamente siguen el fútbol sino que se saben de memoria saben recitar las alineaciones no solamente de la selección nacional sino de cada uno de los equipos que forman la división de honor del fútbol brasileño bien este ha sido el partido yo creo que debemos sentirnos orgullosos por haberlo conseguido para repetírselo para todos ustedes y este es el momento cuando nos quedan muy poquitos minutos para finalizar